A principios de esta semana, se anunció que el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitts, dio positivo al COVID-19. Lo que fue muy interesante fue la reacción de muchos a esta noticia, especialmente en las redes sociales. Debido a que el gobernador Stitt es conservador y se ha opuesto a una ordenanza del uso obligatorio de las mascarillas a nivel del estado, mucha gente dijo, se lo merecía. Y eso es lo que sucede cuando no usan las mascarillas. Sin duda está bien no estar de acuerdo con la opinión de los gobernadores sobre las mascarillas y el manejo del virus. Pero donde está nuestra humanidad? No sería la respuesta cristiana primero decir, lo deseo lo mejor. El día antes de que la juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, ingresara al hospital. Ginsburg es una juez políticamente liberal y con un estilo similar a la respuesta al gobernador Stitts. Muchos recurrieron a las redes sociales para decir, me alegro de que esté enferma y tal vez muera y presidente Trump puede nombrar una nueva juez. Sin duda, podemos estar en desacuerdo con la política y las decisiones de la juez. Pero donde está nuestra humanidad? No sería la respuesta cristiana primero decir, le deseo lo mejor. Y estoy orando por ella antes de que la política entre en esto. Si estas fueron sus reacciones, es hora de examinar su conciencia y preguntarse si la política se está apoderando de su vida. Si piensan más de la política que en Jesús, es hora de examinar su conciencia y preguntarse si la política está encima de su vida. Si su vida cotidiana, es hora de examinar su conciencia y preguntarse si la política está dominando su vida. Con las parábolas que acabamos de escuchar en Mateo capítulo 13, quiero ofrecer una forma diferente de ser. Quiero presentar a dos santos que nos pueden ayudar en estos tiempos difíciles para hacer lo que Dios nos manda. Ser ante todo personas de amor, que ven la humanidad en cada persona antes de ver la política. Ver su dignidad antes de ver otros atributos. Un santo que propongo no es más que el sacerdote y mártir de Oklahoma, el padre Stanley Rother. Tendremos más acerca de él en la próxima semana cuando celebramos su día de fiesta. Y le daremos la bendición a la nueva estatua que llegó esta semana. Pero consideramos al padre Stanley como modelo porque defendió la dignidad de los pobres. Ante la opresión, este granjero que se convirtió en sacerdote no huyó de la política, sino que pasó por encima de ella para mostrarle al mundo que las personas de Guatemala eran ante todos hijos de Dios, amados hijos de Dios el Altísimo. Lo hizo y perdió su vida por amor a ellos. Martirizado en julio 1981. Eso es amor. Ese es el amor al que ustedes y yo estamos llamados. El otro santo que propongo es a Santa Teresa de Lisieux. Una monja de clausura que murió a los 24 años. Una vez se convirtió en monja, nunca abandonó el convento. Esta joven mujer personificó el amor. Ella tuvo un amor profundo por su familia y por sus compañeras monjas. Y también tuvo un gran amor para aquellos que no conocían a Jesucristo. Su primera reacción ante otra persona fue no descubrir su partido político. Su primera reacción fue amarlos. Fue la de ver su dignidad. Verlos como unos hijos de Dios. En su corto camino se hizo famosa por buscar cosas pequeñas con gran amor. Estos dos santos no pueden mostrar el camino. La parábola de Jesús, que hombre que sembró semilla buena en el campo, es el Beato Stanley Rother. Intentó encontrar una tierra buena, pero cuando no encontró tierra buena, de todos modos plantó la semilla de la palabra de Dios, dejándosela a Dios y esperando que diera fruto. El fruto que diera no dependienda de él. Amaba a las personas frente a él. Deseó el bien del otro y dejó que Dios hiciera el resto. Santa Teresa de Lesiu es como la parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la más pequeña de las semillas. Y crece hasta convertirse en algo mucho, mucho más grande. Con solo 24 años, pero ardiendo de amor por las almas, su corto camino se ha hecho famoso. ¿Cómo algo tan pequeño se vuelve tan grande? Este es el poder de Jesucristo. Entonces, cuando miramos nuestras propias vidas, ¿qué vemos? ¿Vemos que nuestras vidas están llenas de amor? ¿Vemos que somos débiles y necesitamos el poder de Dios? ¿Vemos que nuestros pecados nos impiden amar a los demás? ¿Vemos que la Eucaristía y el Espíritu Santo pueden fortalecernos para que nuestra primera relación a la enfermedad de otro no sea sin los son liberales o conservadores, demócratas o republicanos o cualquier otra distinción, sino que son hijos amados de Dios? Nuestro llamado es para amar y para llevar las buenas noticias de Jesucristo a todos los que nos encontremos. Que avancemos con amor, no solo para aquellos que piensan como nosotros, actúan como nosotros o veneran como nosotros, sino para todos los hijos amados de Dios, porque a veces somos el trigo, a veces somos las malas hierbas y siempre necesitamos la misericordia de Dios.